Sindicalistas y empresarios plantean la necesidad de que trabajadores de zonas francas, sector comercio y servicio puedan vacunarse desde sus puestos laborales. Con esta medida se pretende agilizar el proceso de inoculación entre las personas en edades de 30 años de edad a más. Hasta el Ministerio del Trabajo se presentó al dirigente sindical Miguel Ruiz para comunicarles a las autoridades que 37 parques del régimen de zonas francas de Nicaragua están dispuestas a facilitar las condiciones a sus trabajadores y así puedan inocularse sin necesidad de abandonar sus puestos laborales. Misma propuesta, comparte la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua. Sin embargo, dejó claro que las empresas deben tomar la iniciativa en coordinación con las autoridades sanitarias para aquellas que mantienen contrataciones con más de 200 trabajadores para no afectar el proceso de producción. Porque si mandas a todo, a la vacunación en el mismo momento, obviamente depende de los distritos que les corresponda, depende de los departamentos que les corresponda, pues obviamente cerrás la empresa. Pero vos sabes que es importante para el sector empresarial, primero por un tema de un derecho humano, ¿verdad? Consideramos que la vacunación sí funciona. Desde mediados del mes de agosto a la fecha, médicos independientes han alertado que el pico pandémico se ha salido de control. Por semana estiman 200 muertes, mientras la cifra de contagios supera los 12.000. Después de un año y medio de la crisis sanitaria, el presidente Daniel Ortega reconoció en un acto público que solo se han vacunado un total de 523.000 personas de 6.3 millones existentes. Jimmy Romero, Acción 10.